¡La aguja está flipando! Procura no hacerte daño. Moss. Sí. ¿Has usado el soldador para hacer el sensor de estrés? Sí. ¿Y lo has apagado? Por supuesto que lo he apagado. Porque no habrás olvidado lo que pasó anoche, ¿no? Sí, eso fue muy divertido. Pues no, no. Fue muy peligroso y casi muere alguien. Sí, ya, pero yo me refiero al otro incidente, el del campo de golf. ¿Qué? Yo te estoy hablando del fuego. Ah, sí, el fuego. Perdona, es que siempre me hago un lío entre el golf y el fuego. Tú asegúrate de que esté apagado. Está apagado, me parece. Pues tú compruébalo. Ahora mismo lo compruebo. ¿Y si ya está apagado? Entonces lo dejo como está. Qué pesado, ni que fuera de la patrulla de los soldados. Está apagado. Es decir, que ahora lo enciendo y lo dejo como está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!